Fue a cabo la firma de autógrafos de un trío que con su carisma y su voz han impactado no solo Europa, sino también a toda América Latina. Y Bolo arribó a la ciudad de Guadalajara para complacer a los cientos de fanáticos que se encontraban en un reconocido centro comercial. Varias jovencitas, en su mayoría, se dieron cita en punto de las 3 de la tarde para convivir, platicar y tomarse la foto con Piero, Ignacio y Gianluca, quienes ante nuestras cámaras expresaron su fascinación por México y Guadalajara. Muy bien, emocionados. Mira acá cuántas van. Hola. Hola a todas. Esta es nuestra primera vez aquí en Guadalajara y amamos Guadalajara y mañana vamos a hacer un concierto aquí. Por otra parte, Más que Amor, esta nueva producción historiográfica, disco que está totalmente en español y que además cuenta con grandes colaboraciones. Fue buenísimo. Hemos tenido el honor de colaborar con el plazo de Domingo, Eros Ramazzotti, Belinda y de verdad es que es un sueño para nosotros y tenemos que decir gracias a nuestra familia, a toda la gente que trabaja con nosotros y a todas ellas. Il Bolo se presentará en un reconocido centro de espectáculos para luego seguir con su gira Más que Amor por varios países de América Latina. Televisa Espectáculos, Lola García.